¡Diamantito! 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 Oye Trolli, vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Me cansé, de tanto tiempo esperar Quiero jugar ¡Venga Trolli, vamos a jugar! Ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual, solo quiero jugar Salgamos ya a buscar diamante Busca ese palo, lo tienes delante El palo no me gusta lo brillante Vámonos ya, eres estresante Diamantito, diamantito Diamantito, diamantito Tesoros y riquetas a mi alrededor Batallas contra un zombi mordedor Un montón de huesos en el comedor Papel no se come, no hay grotón Perro soñador sin solución Ey, raptor, esto es una prisión Yo quiero surgar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar la mina diamante Maica, maya, luego se paseo Si no me sacas ya aquí mismo me meo Nos ven niños, mira, grito feo No hay que ser fuerte con vuestro jaleo Diamantito, diamantito Diamantito, diamantito Diamante, salgamos ya a buscar diamante No conformarnos con lo que hay delante Mi corazón está palpitante Vámonos ya, es emocionante Surgar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar la mina diamante Movimiento reptiliano Movimiento dinosaurio Movimiento reptiliano La legión está avanzando Movimiento reptiliano Movimiento dinosaurio Movimiento reptiliano 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 La legión está avanzando, movimiento reptiliano Movimiento dinosaurio, movimiento reptiliano La legión está avanzando Reptil, 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 reptiliano Ratil, 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 Ratiliano Bratil, 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 bratiliano Bratil, 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 bratiliano